Lo que estás viendo en pantalla es la base monetaria argentina en miles de millones de pesos, en billones. El gráfico arranca en 1996 y llega hasta la actualidad, hasta el día de la fecha. Tiene un comportamiento exponencial, que es esta forma ascendente que se verticaliza. Fíjense esto, nos toma hasta prácticamente 2018 llegar a nuestro primer billón de pesos, pero desde allí en solo dos años, en el 2020, llegamos a los dos billones de pesos. Y en tres años más, en el 2023, pegamos un salto hacia los seis billones de pesos. Fíjense cómo en dos años tardamos acá unos 20 años en llegar al primer billón. Después tardamos dos años en llegar al segundo billón. Y después, en solo tres años, triplicamos la cantidad de la base monetaria. Esta es la raíz de la inflación. Si no atacamos este problema, no vamos a poder resolverlo. La respuesta no está en la dolarización, está en controlar la emisión monetaria. Y a ustedes, por EHP It. Gracias.